¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Minecraft Modo Historia Después de muchísimos meses vamos a continuar por donde nos habíamos quedado Vamos a comenzar con el episodio 6, un portal hacia lo misterioso El gloria, ese enchantmento, es el trabajo de un grupo muy viejo de construyentes Un grupo tan viejo que existían incluso antes del orden de la cita ¡Oh! ¡Oh! ¡Golos! Yo estoy ante la duda, a ver si vamos a continuar...con el portugués ¿No? Porque claro, estos tres episodios son como... Extras, vale, el City y el 8 Son episodios extras que no estaban planteados para el juego original Que eran cinco episodios Ok chicos, veo grasa, bosque, mucha tierra en todas las direcciones Todos buenos señores hasta ahora Ahá El verdict dice Definitivamente no nuestro mundo Usted me da dos dedos, Lucas Puedo Ok, ok, aquí Oh, come on, ¿crees lo escuchas? A spooky forest? Es el son de una nueva aventura Yo creo que este lugar va a ser increíble Espero que eres correcto Yo estaba solo... Estoy solo preocupada por Axel y Olivia ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, si nos llevaron a ese templo viejo de la construcción y pasaron el portal They would arrive in Sky City Tengo entendido Que... ¿Desapareció? ¿Ves alguna especie de forma ahí? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que aquí van a salir youtubers de Minecraft Vale, eso es lo que... Lo que me tira un poco para atrás, ¿no? Es como... ¿Qué coño tiene que ver eso con esto? Pero bueno ¿Un libro? Pues para mí Es gratis Vaya, parece que va a empezar ya la gozadera, chico Yo te invito a mi mansión para una noche de comida y festividad con tus compañeros aventuristas Eso es... ...donde... Sí, es raro, ¿verdad? ¡Wow! ¡Pum! ¡Toma! ¡Ay, no, no, no! ¡El gatillo, el gatillo! Me dio... ¡Ajá! Tengo el gatillo corto y no funcionaba O sea, como tengo el mando especial Mando de élite Xbox One élite Puedo tener los gatillos más cortos Para poder... Pulsarlos antes La cosa es que... En los juegos de Delta no funcionan los gatillos cortos Tienes que llegar el gatillo hasta el fondo ¡Ajá! ¡Ajá! Sinceramente, el hoste ¡Muy bien! ¡Vamos, ahí está el camino! Pero para juegos como... ¡Esta es la mayor concentración de zombies Que he visto en algún lugar! ¡Hostia! ¿Tienes que este hoste va a ser legítimo, Jesse? Solo lo pregunto porque... Este lugar no ha sido exactamente amable Así que hasta ahora Estoy muy desesperado, Lucas Esto tiene una caja escrita en todo el mundo Sinceramente, con todos estos zombies Juegos como Overwatch Juegos como Overwatch Years of Warcraft Duty Y decir... ¡Ese es el lugar que estamos buscando! ¡Vamos a correr ahí! ¡Vamos a correr ahí! ¡Oh, sí! No voy a correr así mucho más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espero que esa lucha te ayudara a trabajar un apetite, Petra Porque estás empezando a comer mi ropa ¡Oh, grandes palabras, Jesse! ¡Pero por qué hay tantos zombies locos! Es que es una pasada, ¿no? Hay una pasada aquí de... De estos cabrones Y vienen todos juntos, ¿eh? Vienen allí, están compinchados ¡Ay, mira qué guay! Hay murciélagos en el lobo ¡Mola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Eh! ¡Yo, yo, yo también quiero, eh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Que no mirar por dónde vas! ¡Levanta, levanta! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Déjamelo a mí, wey! ¡Seguimos! ¡No! 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 ¡Minecraft modo historia! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Oh, shit! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Pero es que son bobos los zombis estos, eh! ¡FUERA! ¡Quítome ya! ¡Cuidado que tengo el SID apartado! ¡Apartado! ¡Si es por vuestro bien! ¡No por el mío! ¡A mí me da igual! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Pero esto es en el principio del juego! ¡Vale! ¡Ya después ya no hay tanta acción seguro! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¡Pegándome! ¡Feo! ¡No! ¡Fuck! ¡Vamos, equipo! ¡Yo no voy! ¡No! ¡Eh! ¡A piedra! ¡Agárrense la piedra! ¡O a esto! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Ni Indiana Jones comienza así, eh! ¡De potente! ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Pero no! ¡Susparéis! ¡No! ¡No! ¡No morirse! ¡Cállate por culo! ¡Soy un cagado! ¡Viste! ¡Vamooo! ¡Hostia! ¡Hostia que me hace en el lío! ¡A por este! ¡Hostia! Un sniper Oh, pues muchas gracias, mi niño Son unos topazos Los francotiradores estos Ole Subo Saltito cremoso Y... Efe y quedo Joder Se están motivando una pasada Los de Delta Games Para arriba, ¿no? Con tierra Vamos, vamos, vamos O picamos Pero es que así ellos pueden venir también Mejor picar, ¿no? Picar no O coger tierra Y les hincamos para arriba, ¿no? Todo el mundo tiene tierra en el inventario Es normal, ¿no? Ok, ok Hey, ganaste esa, Jesse Quizás... ¡Vamos dentro de la mansión Antes de que nos ponemos En la parte de atrás ¿Qué nos esperará dentro? La puerta de frente Es definitivamente un no-go ¡Ah! ¡Aquí conmigo, chicos! Poner unas trampas o algo ¡Aquí conmigo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viste? Solo te chiste. Como si has visto algo. Ahora, ahora hablamos. Buen plan. ¡Great! No hay detalle aquí. ¿Cómo deberíamos entrar? Ahí. Deberíamos poder construir y romper ahí. ¡Pero si ya tenemos material! Y ahora mi inventario es lleno de bloques de wood. ¡Hey! Nunca sabes cuándo van a venir. Parece que hay algún tipo de cocina ahí. Entonces, rompe la ventana y nos vamos a entrar en el lugar. Espero que el hoste no nos interesa romper la ventana. Estoy seguro que lo encontrará en su corazón para perdurarnos. ¡Sí! Oh, sí. Primer logro. Capítulo uno completado, amigos. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no! No, 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 no! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Pero, no! ¡Pero, no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es un poco violento este tío, ¿no? Todos esos zombies extraños están desaparecidos. El tío Tork está fuera de aquí. Ok, entonces el mar de zombies no es normal. Es bueno escuchar. Pero los dos monos son normales, ¿no? Eh, ¿los monos? Sí. ¿Por qué no sabes sobre esto? ¿Estás de, como, fuera de la ciudad o algo? ¡Ahhh! ¿Sabes eso? ¡Eso no lo pierde! 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 ¿Lo han matado? Ok, Jesse... Jesse, ven aquí. Tienes... un nombre de chicas. ¿No? ¿Torktog? 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 Entonces, supongo que llamar a Dibs en su inventario sería... ¡Ivor! Jesse no es solo un nombre de chicas. Todos esos arros, este inventario, en todo lugar. ¿Cómo fue eso? ¿Quién? ¿Uno es de la vida, el siguiente? ¡Bien! 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 Muy bien traducida, la verdad. Cercanos. Eran cercanos. Eran cercanos. Eran cercanos. Oh, oh, oh... ¡Muy interesante de lo que va a tratar este episodio, en plan mansión encantada! En plan cluedo y esas cosas. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 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 Pero aún es muy nuevo. Oh, maldita. Usando potions para hacer arros. Los posibilidades son fascinantes. ¿Puedes decir que conoces sobre estos... tipped arros? ¿Algo más que conoces que no nos dicen? Bueno, no entiendo lo que yo creo que lo entiendo, ¿no? Porque yo no tengo nada que hacer con esto. No. Podría haber dicho que alguien ha hecho un tutorial sobre cómo hacerlas. No es demasiado largo. Con la cara, ¿no? Mis nervios son demasiado cortas para recordar quién ahora mismo. Bueno, déjame saber si vuelve a ti. Hay un trapillo que ha sacado las cosas de Twerkdog. Parece que es un set de combate con ese dispensador de aero. Pero viste su cosas. No tenía nada que robar. Quizás era simplemente... dispojar la evidencia. ¿Tú? 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 ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? Tendré a ti. La nariz es un poco... Bueno, no perfecto, absolutamente perfecto Debería haber sido cuando nos apareció Alguien está llegando a algo, no sé qué todavía, pero voy a descubrirlo Bueno, definitivamente no es un buen signo ¡Vamos, todos! ¡Vamos en la habitación! No sé si aún les ha dicho... No puedo esperar a ver las grandes noticias ¡Me tampoco! ¡Oh! ¡Espero que hay cake! Supongo que no ¡Vamos, hagamos esto! ¡Vamos, Winslow! Y yo, amigos, yo no quiero morir No voy a morir Nunca Ya conocéis a Cassie Rose y a LD Shadow Lady Pero mis amigos me llaman Lizzy Esto es Stacy Plays, Stampy Cat Y eso es Dan, el cartón de minas de diamante ¿Cuándo tu cabello cambió de color? ¿No? Es divertido Antes de que ustedes aparecieron, todos nos conocimos aquí Nuestros nombres son Jesse, Petra, Lucas, y Ivor Correct ¿Vas dices que había noticias? ¿Es bueno? ¿Buenas noticias? Eh, no... Eh, no... Eh, no... Eh... 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 Oh,oke... Tres... Eh... Esa es una pregunta bastante calda, ¿no crees? Bueno, vamos a decir que no sabías Twerkdog como lo hicimos. Ya, ya, ya se ve, ya. Entonces, mirando esta situación, estoy tratando de descubrir algo. ¿Es esto solo acerca de Twerkdog o es una imagen más grande? Sí, ¿por qué tenemos nuestros portratos? No lo sé, chicos. Sabiendo Twerkdog, creo que esto puede ser solo acerca de él. ¿Estoy sacando algo de carne aquí? Seguro que el jefe maligno en realidad es el Torque este y no está muerto en realidad. ¿Hay algo que no me digas, Lizzy? Uh, no, perdón, eso me salió mal. ¿Sabes qué? Olvete de que he dicho algo. Bueno, alguien nos trajo aquí por una razón, incluyendo Twerkdog. ¿Qué si todos estamos en peligro? ¡Oh, Dios mío! ¡Dan es cierto! ¡Quién está haciendo esto, podrían hacernos! ¿Nos hacernos? Hey, no sé qué tipo de peligro que ustedes están entusiasmados en, pero... ¡Nos conocimos, así que... Estoy pensando que esto no es mi problema. Bueno, uh, estamos todos estados en esta casa, así que... ¿Es tu problema también? Oh, todo este peligro, Twerk? ¡Has mi estómago todo queezy! ¡Stampi, ven aquí! Necesito hablar con algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que descubrir lo que está pasando aquí. Especialmente si vamos a estar acostumbrados con estas personas hasta la mañana. Parece que tenemos un misterio para resolver las personas. Afortunadamente, el detective Jesse está en el caso. Sí. Sí. Bueno, vamos a investigar, entonces. ¡Hola, Dan! ¿Lizzy? Oh, uh, hola. Hola. Si no te preocupes, yo tenía algunas preguntas sobre esta situación de Twerkdorga. Sí, adelante. Ok. ¿Qué es eso? Parece que la gente estaba interesada en ver el inventario de Twerkdorga. ¿Tienes idea por qué? Un aventurer como él? Él podría tener todo tipo de cosas geniales. Uh-huh. Uh-huh. El Twerkdorga estaba claramente targetado con esta caja. ¿Por qué él? Bueno, él estaba bragando sobre tener algún tipo de raro. No le mostraría a nadie, por supuesto. Es un típico Twerkdorga. Lizzy, parece que no eres un fan de Twerkdorga. ¿Qué es el problema? Oh, vamos. Tu conoces a él, ¿no? No nadie le gusta ese tipo. Solo soy el único que realmente lo admitirá. Él, uh... Sí, definitivamente no era la persona más bonita. ¿Es este raro que el Twerkdorga considera tener? ¿Qué puedes decirme sobre eso? No sabemos exactamente. Sí, perdón. Ok... Ok, eso es todo por ahora. Gracias. Bueno, tenemos ya un poquito más de información. Un poquito más de información. Pero parece que el Twerkdorga considera tener algún tipo de raro. No veo nada así en su inventario, pero... Sí, algo no está bastante añadiendo aquí. Hola, Sparkles. Y Cassie Rose, ¿no? Sí, hola. Soy yo. Hola, Jessie. Hola. Oh, Winslow también dice hola. ¿Te preocupes si les pido algunas preguntas? No. ¿Qué son las preguntas? ¿Por qué alguien querría matarlo? ¿Tienes alguna idea de cómo alguien mató el Twerkdorga? Uh... Oh, Dios... Oh, Dios... Um... Él era un poco... ...prickly... ...en las piernas, ¿sabes? ¿Sabes? Tú tienes que preguntar a otras personas sobre eso. Yo... No sé. 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 Pero me lo puedes contar. Me lo puedes contar. Sin problema. Exacto. Ah... Eso es. Sí, 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 sí. ¿Por qué era eso? ¿Por qué? Bueno, es tan... Es insensitivo, ¿verdad? Quiero decir, que hubiera sucedido y ella estaba curiosa sobre lo que estaba en sus puestos. Justo me hizo triste, supongo. Sparkles, Cassie, Winslow, gracias por el tiempo. No problemo. Sí, cualquier momento. ¿Tú algo fuera de ellos? Acabamos que este grupo tiene un montón de secretos que están guardando de los demás. Es definitivamente algo. Se guardan la espalda entre ellos. No quieren admitir que usan bots. ¡Vosotros todos! ¡Hola, chicos! Stampy y Stacy, ¿verdad? ¡Oh, um, uh, hola! ¡Hola, Jesse! ¿Qué tal? Sé que las cosas son un poco malas ahora mismo, pero tengo algunas preguntas. ¿Oh, ¿verdad? ¿Qué había en su inventario? ¿Qué había en su inventario? Supongo que no lo sabrán. Lo de los objetos, raro. Stacy, te pareces bastante curiosa sobre lo que estaba en el inventario de Torque Dogg. ¿Qué pasa con eso? Bueno, Torque Dogg fue un bastante notorio de ese tío. Estaba solo curiosa de lo que tenía. Eso es todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Lizzie y Torque Dogg realmente no nos gustan? ¿Tienes algo más sobre eso? ¡Oh, eso! Real shame, real shame. Es comprensible, es comprensible el odio. ¿Alguien que se puede pensar que quiera algo malo que suceda con Torque Dogg? Bueno, nunca he tenido un problema con él personalmente, pero sé que otras personas lo han hecho, bastante a veces, en realidad. No sé si lo he notado, pero él era un poco de un griefer. Sí, y un tío. Un griefer, ¿eh? Interesante. Gracias, ustedes dos. Esto ha sido... ...enlightenoso. No problem. Sí, no problem. Sí. ¿Tienes algo de Stacy o de Sturdy Cat? ¿Stampy Cat? Sí, sí. ¿Tienes algo de ahí? Obviamente, Torque Dogg fue un griefer de conocido. Un griefer, ¿eh? Eso podría tener algo que ver con él, ¿verdad? Agreed. ¿Dónde está el Securidad? Este es el Securidad? ¿Deалистas? Bueno, Torque Dogg fue ungriefer de conocido, y supuestamente se ha tenido algo raro, pero... ... 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 Yo creo que puedo crecer un poco de luz en esa situación. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué coño? ¿A cuál le doy, primo? No sé, ¿a cuál le doy a la X? Yo qué sé. Para nada me esperaba esto, eh. Quizás algo en portugués, pero... Pero no... ...en símbolos. No me gusta el sonido de eso. ¡Suscríbete a la puerta! No funciona, ¿no? Ah, menos mal, es que sí. ¡Wow! No te preocupes. Tranquilo. No tengas miedo, güey. Y si nos quedamos aquí... ...semos todos deslizados. Pensaba que escuché a Sparkle decir algo sobre un flintón de estil. Oh, por favor, no trajes eso de nuevo. Obviamente, TalkDog no lo deslizó. Ok, pero... ¿Quién? ¿Jesse? ¿Qué? La X, me imagino. Sí, la X. Bueno, supongo que estoy siguiente, entonces. No, no tiene por qué. No, no está sucediendo. No te preocupes, Ivor. No te preocupes, Ivor. Voy a proteger. No te preocupes, Ivor. No te preocupes, ¿no? Solo espero que este Pumkin blanco no es más allá de nuestras habilidades. Bueno, estoy seguro que hay una explicación perfectamente lógica sobre cómo el Pumkin blanco está haciendo todo esto. Quiero decir... Todo el lugar tiene que ser construido con cajas, ¿no? Torque Dog? Trap. Sparkles? Trap. Sí, tenemos que descubrir lo que hacen estos cajas. Trap. Bien, voy a investigar esa habitación de la habitación. Muy bien. Voy a mantener a esos chicos en la sala para ahora, para que pueda mantener una atención a todos. Una excelente idea. No quieren que se rompe la escena del crimen. No parece seguro que se rompe sola. Bien, chicos, acuérdate. Esto es la escena del crimen. Bien, ¿cómo estás haciendo este Pumkin blanco? No por la calle, sino por las redes sociales que están abajo, en la descripción. Hasta la próxima, campeones. Adiós.